Desde el 1 de noviembre, más de 7.000 jubilados bahienses deberán modificar el recorrido para cobrar sus haberes. Son los jubilados que cobraban sus haberes en el Banco Finansur y ahora van a tener que hacerlo en el Banco Industrial. El Banco Finansur es cita obligada para algunos jubilados de Bahía Blanca que vienen a cobrar sus haberes. Algunos directamente en caja, otros se atreven a trabajar con la tarjeta de débito. Lo cierto es que la venta de la cartera de clientes al Banco Industrial va a movilizar a mucha gente a un banco que habitualmente tiene mucha gente haciendo cola. Por eso les preguntamos a quienes están en esta entidad bancaria, ¿cuál es su opinión con respecto a este cambio? Seguro que lo va a complicar, porque estamos acostumbrados a este. ¿Y en qué cambiaría, de acuerdo a como usted ve? Allá hay mucha clientela, tenemos que derivar a otro banco. No, no me molesta. Aparte de cajerolina hay por todos lados tampoco. Vamos a ir a la industrial. ¿Le complica? ¿Qué te parece? Si andás a fijarte ahora cómo está todo. Va a ser un despelote ahora. Porque si van los de acá para allá, tenían que habitar otro banco. Porque yo vengo a las 8 de la mañana y me voy enseguida. Pero vengo a las 8, ahora que van a venir a la sala. A las 6 de la mañana van a ir a la sala. ¿Vos viste lo que es la industrial? Esperemos que no sea tanto como quien dice quilombo. Porque hay jubilados que han llegado a las 5 y media de la mañana, pobrecito. Son 2 horas, más o menos 3 horas de cola que tiene que hacer y realmente no da. Una comodidad que no tiene, tampoco la va a tener. Romina Maize, la gerenta de la sucursal del Banco Industrial, ubicado en la Ceres y San Martín, nos cuenta cómo va a impactar la llegada de quienes dejen de cobrar la jubilación en el Banco Fidansur y vengan a hacerlo a esta entidad bancaria. El local se adaptó para las necesidades que vamos a tener con el nuevo público, pero además estamos armando un operativo bastante importante en noviembre para poder hacer la entrega de documentación reglamentaria que tiene la gente, la entrega de plástico y asesorarlos en el uso de los cajeros automáticos. ¿La gente está resistente todavía a cobrar a través del cajero automático? El tema puntual que había con los cajeros automáticos es que hasta el 1 de octubre, que se modificó, había una habilitación de 3.000 pesos diarios para retirar. Entonces, en realidad, más allá de la resistencia, muchos venían a retirar el resto de lo que quedaba en la cuenta. Ahora, a partir del 1 de octubre, ya se modificó a 5.000 y lo que quería aclarar es que la gente tiene la opción de cobrar en cualquier cajero link. No hace falta que sea exclusivamente de Banco Industrial. Villa Mitre se va a ir adaptando en función a la gente que pase a Villa Mitre. Como actualmente están todos los beneficios acá, eso se va a ir trabajando en función a la gente que defina irse a cobrar a Villa Mitre o no. La perspectiva es que en la nueva conformación del Banco Industrial se incorporen 14 cajeros, hay 3 cajeros automáticos y además se han contratado a 9 asistentes que van a tratar de facilitar todos los trámites que los jubilados y las jubiladas que vienen a cobrar sus saberes a este banco céntrico tengan para requerir algún tipo de información. Será cuestión de adaptarse al cambio. Lo cierto es que si hablamos de distancia, cobrar en el otro banco está solamente a una cuadra de distancia de cobrar en este.